Hola, hola, hola. ¿Qué ha pasado hoy día que tenemos un público medio colorido, medio demoniaco hoy día? ¿Qué ha pasado hoy día? Bueno, hoy son... Ha habido todos los Kismaniacs. Son los fans del grupo Beso. 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 ¿Qué dices Beso? Claro, estamos en el Perú, el grupo Beso. No, o Beso. Beso. Vamos con la encuesta rapidito, antes de entrar a los temas de actualidad. Tenemos una encuesta un poquito pastrula, van a disculpar, pero la verdad es que el tema lo amerita. Ayer hicimos una denuncia acá de la manera irrespetuosa y francamente creo un poco malcriada en que la película Indiana Jones nos trata, en la última, ¿no? Aldo piensa que está bien, digamos que su chamba es darme la contra. Vamos a ver la encuesta de hoy, entre por favor a la página que aparece a la parte de abajo de la pantalla. www.vetoortiz.com y responda A. Ante las cachosas mofas antiperuanas de Indiana Jones, Pancho Lombardi debe filmar. Bueno, Pancho Lombardi en realidad no debería filmar nada, pero es la encuesta, es ficción. Pancho Lombardi debe filmar A. Una película de acción en la que el presidente, el primer presidente negro del Canadá, Mr. John F. Lincoln, es asesinado por un obeso y psicópata niño californiano armado de granadas Instalaza. B. Una película de ciencia ficción en la que extraterrestres psicópatas atacan a la Universidad de Yale, rescatan los tesoros saqueados a Machu Picchu y se lo devuelven al ex obeso Garrido Lica. C. Una película de horror que transcurre en la aldea fronteriza de Kentucky Fried Children, donde un obeso policía de inmigraciones es devorado vivo por una familia de rasgos latinos y psicópatas que también muere instantáneamente por exceso de colesterol. D. Una de las aventuras en la que la República Independiente de Puerto Rico lanza un bombardeo nuclear sobre la isla rusa de Oklahoma en el archipiélago de Texas porque sospecha que allí se encuentra Timothy McVeigh, acaso el más famoso psicópata, obeso. D. Tienes que mirar a la cámara, mirar a la noticia. D. Tú eres fan de Valle Avará, mira al lente, pues si no... D. T. 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 Ah, ya, muy bien. D. Entra a la página web, por favor, y vote por la opción que le parezca más estúpida, que siempre es la que gana. D. Sí, sí, sí. D. En las elecciones también. D. Bueno, hoy día, aparte de los fans del grupo Kiss, viene el grupo Kiss Army, o sea, el ejército de Kiss, que son los más parecidos que hay en el mundo a los verdaderos Kiss, que creo, entiendo, ya no están juntos. D. Claro. D. Vamos a hablar, a propósito del diablo de Kiss, vamos a hablar también de sexo oral en este programa. D. Sí, sí, sí. Es importante ese tema. D. Es importante porque además afecta al expresidente Fujimori, que tiene una leucoplasia, que vamos a demostrar hoy, se transmite vía la práctica legendaria de... D. El famoso Cudiningus. D. Así es. Más conocido como Sopita. D. Sí. D. No te pongas tan culto tampoco, porque, o sea, ¿a quién quieres impresionar? D. Y hoy, en el programa, balanceando siempre entre cultura y entretenimiento, tendremos una búsqueda que ha hecho nuestra reportera Mabel Huertas por las calles de Lima para encontrar al enano más famoso, más querido, más entrañable de la televisión peruana. D. Justo Espinosa, ¿no? El recordado Petipán, que nos hizo reír durante décadas en Reces y Salsa, se ha convertido en un ser olvidado, confinado en su soledad y en la pobreza. D. Y nosotros hemos tratado de acercarnos a él, aunque él no está tan contento con la cercanía, no solo de los periodistas, sino de nadie. D. Se ha vuelto un ser absolutamente ermitaño y hoy vamos a ver qué está pasando con Petipán. D. En otro extremo de la información y de la cultura, tenemos un reportaje aquí.